¡Hola amigos! Bienvenidos a RankingDePelículas.com, donde pueden ver hoy las 10 mejores películas basadas en hechos reales. Número 10. Lo imposible de 2009. María y Henry, junto con sus tres hijos, deciden pasar unos días de vacaciones en Tailandia en busca del paraíso tropical. Para la mañana del 26 de diciembre, un terrible rugido hace temblar la tierra. María se paraliza al ver un inmenso muro de agua oscura llegando a ella. A partir de ahí, todo se convierte en un caos, donde intenta sobrevivir al tiempo que lucha por recuperar a su familia. Número 9. Hasta el último hombre, de 2016. Narra la historia de Desmond Doss, un joven médico militar que participó en la batalla de Okinawa, en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Y se convirtió en el primer objetor de conciencia en la historia estadounidense en recibir la medalla de honor del Congreso. Número 8. 12 años de esclavitud de 2013. Basada en un hecho real ocurrido en 1850, nos relata la historia de Solomon Northup, un culto hombre de color que vive con su familia en Nueva York hasta que una fatídica noche, dos hombres lo drogan y lo venden como esclavo a una plantación del sur. Pero Solomon, sin perder la fe y la esperanza, decide arriesgarlo todo y escapar para así poder volver a reunirse con sus seres queridos. Número 7. Fuga de Alcatraz, de 1979. San Francisco, 18 de enero de 1960. Frank Lee Morris, un preso muy inteligente especializado en fugas, es trasladado a Alcatraz, cárcel de máxima seguridad situada en una isla rocosa en medio de la bahía de San Francisco. A pesar que nadie ha conseguido nunca evadirse de ahí, Frank y otros reclusos empiezan a preparar minuciosamente su plan de fuga. Número 6. El único superviviente, de 2013. Año 2005. A un equipo de élite de las Fuerzas Especiales SEAL del Ejército Norteamericano, liderados por Marcus Luthor, junto a otros tres soldados les es encomendada una peligrosa misión. La Operación Red Wing. Capturar o matar a un líder terrorista talibano, Adman Shad, que se esconde en una zona boscosa de Afganistán. La llegada al punto donde localizaron el objetivo se realizó sin problemas, pero pronto la situación se complicó hasta extremos inimaginables. Número 5. Intocable, de 2011. La película es una comedia dramática que narra la historia de amistad entre un ex convicto, procedente de uno de los barrios más pobres de París, y un tetrapléjico multimillonario que lo contrata para que lo cuide. Sus vidas, aparentemente tan dispares, no serán un impedimento para su buena relación. Número 4. Siempre a tu lado, Hachiko, de 2009. Basada en una historia real, un profesor de universidad adopta un perro vagabundo en una estación del tren. Tras recabar información sobre el animal, el profesor descubre que el perro iba a los andenes a diario, durante semanas para esperar el regreso de su amo. Pero este había muerto en un accidente en la ciudad. El perro, Hachiko, al lado de su nuevo amo, a quien también le cambiará la vida cuando descubre los lazos que se pueden crear entre un animal y una persona. Número 3. Una mente maravillosa de 2001. Russell Crowe interpreta de una forma magistral a John Nash, brillante matemático quien al borde del reconocimiento internacional, se ve repentinamente implicado en una misteriosa conspiración. Ahora, solo su dedicada esposa puede ayudarle en su sobreacogedor historia de coraje, pasión y triunfo. Número 2. El francotirador de 2014. El Navy SEAL Chris Kyle es enviado a Irak con una misión, proteger a sus compañeros. Su precisión milimétrica salva cientos de vidas, convirtiéndolo en el francotirador con el mayor récord de muertes del ejército de los Estados Unidos. Pero su fama llega a las líneas enemigas que le ponen precio a su cabeza. En casa, también se enfrenta a otra batalla, ser un buen marido y padre. Número 1. Hombres de honor, de 2000. La historia de Carl Brasher, un hombre que combatió el racismo y se convirtió en el primer oficial afroamericano de la Armada Americana. La acción se desarrolla durante más de 30 años, periodo en el que destaca su relación con Billy Sunday. Un oficial rebelde de alta graduación y experto buceador que fue degradado por permitir la graduación de Brasher. Si te gustó el video sobre las mejores películas basadas en hechos reales, dale me gusta y suscríbete. Espero tus propuestas sobre nuevas temáticas de videos. ¡Hasta la próxima!